Hola a todos los aquí presentes, soy Martín Landeros, director general de Lucha Libre Generación 21, empresa hermana y es la hermana menor de Tortas y Café Superastro, porque como siempre lo hemos dicho, para nosotros, Generación 21, las funciones de Tortas y Café Superastro fueron algo así como que marcaron la pauta en un lapso del año pasado en cuanto a funciones de Lucha Libre, porque hubo cuatro o cinco funciones muy buenas, eran a lo mejor para mucha gente y para mucho escéptico decir que eran demasiadas luchas, pero se trató de reunir a lo mejor, y de ahí siento que fue un par de aguas para que ahora sí que esto les sirviera, porque Tortas y Café Superastro empezó a hacer ese tipo de funciones y las demás empresas empezaron también a ir por la casa, por la ventana, aquí estamos, llegamos para quedarnos, hay muchas, muchas sorpresas, porque ya ven, hoy fue día de bombas, y nosotros también tenemos nuestras bombas guardadas, entonces, creo que esto es algo muy padre por el bien de la Lucha Libre, y ahí nos vemos, precisamente Dios, el sábado 23 de junio, en este evento, con esta lucha que marcará, porque no le vamos a dar, se le tiene que dar el mérito a él y a par a la máscara, pero aquí para mí yo creo que lo más importante es la lucha de máscara contra máscara, entre muñeca de plata y la balonesa, y que ganen lo mejor, estén atentos porque vamos a volver, vienen muchas cosas buenas, y ojalá ustedes se van a dar cuenta de todo lo que estamos haciendo, por fin de la Lucha Libre. Gracias, buenas tardes, y aquí estamos. Muchas gracias, Martín.